¡Aquí está el español que mencionaba hace un momento, Sergio Muñoz, en el salto! ¡Es increíble lo que se puede hacer ahora con el rotador! ¡La tabla de saltos se puede alcanzar a una altura que anteriormente era muy complicada! ¡Inclusive estamos hablando de un aparato que es muchísimo más seguro! ¡Y vamos a ver la calificación para el español! De pronto, si hubiese mantenido el caballo como era originalmente, tal vez ya sería totalmente anacrónico. Ya no sería con las condiciones de seguridad primero y de apoyo para el competidor para realizar las ejecuciones después de salir del votador. Ese cambio que se dio por ahí de principios de este nuevo sistema.